Pedimos disculpas a una parte técnica entre la gente de Bahía y la nuestra que estábamos intentando salir ambos por el mismo lugar Betiga, Eric Thomas le dan el lanzamiento, va para adentro Eric otra vez a Betiga llega Cangelosi, rompe, penetra, descarga solo Kevin, sale de adentro rebote para Thomas doble, el pájaro lo doblan, sale para Orresta, queda Thomas con Cangelosi, lo encara, lo pasa de largo y abre para Betiga ahí la tiene el juvenil en cara solo Thomas, se le escapa la bola, no puede tomar el lanzamiento va para adentro, lo cierra está cruzado esta noche, Argentina lo necesita Bello va para adentro Eric Thomas abre para Eric Thomas, se anima 1, 2, 3 para Ferro, que salgamos al aire es choreo, ahí está Eric Thomas doble para Ferro asiste, en este caso, a Ken el pájaro, adentro para Kevin buena defensa de Argentino gran pase de Heavy la pasa de largo Thomas pero Thomas un rebote ofensivo y convierte de ambos lados Metzger Eric Thomas lo encara a Slider gran partido de Eric Thomas desde la parte media del segundo cuarto hasta acá corre el pájaro son 3 contra 2 Horresta va para Thomas salta Cangelosi para mí hay medios de Junín que están tomando la transmisión quiero que sepan que ni Gerardo ni yo hemos recibido Cangelosi se anima va por 3 se queda corto 60-48 gana Ferro importante ventaja para como viene siendo el partido de Argentino y además como viene siendo no vuelve nadie solo Thomas va a enterrarla no porque le llegaba a Burgos pero está adentro para Kevin Hernández roba a Joan Nathan Slider pero le cae a Eric Thomas va Thomas para adentro doble y falta del 4 de Ferro figura y goleador Eric Thomas va con el primero adentro y juega tranquilo saca 14 y uno más tendrá Eric Thomas en su mano derecha se lo llevamos a través del streaming el partido